¿Qué tal amigo querido? Qué bueno que nos miramos Es preciso hablar muy claro De un asunto delicado Esa mujer nos trae locos Y por las nubes volando A ti te dice mentiras Y a mí me vive engañando Qué bueno que me lo encuentro También yo pienso lo mismo A mí me jura que me ama Pero me engaña contigo ¿Qué le parece compadre? De corazón se lo digo Vamos a mandarle al diablo Que camine otro camino Ni tuya ni mía será Su amor no vale la pena Me importa más tu amistad Que esa mujer que no es buena Ni tuya ni mía será Tienes razón compadrito Vamos a decirle adiós Y olvidarla despacito Ya no estás triste compadre Su amor no vale la pena Su amor no vale la pena Su amor no vale la pena Me importa más tu amistad Que esa mujer que no es buena Que esa mujer que no es buena Ni tuya ni mía será Tienes razón compadrito Vamos a decirle adiós Y olvidarla despacito